Las emociones que dejan el deporte en los aficionados suelen ser pasionales, tanto para bien como para mal. En esta ocasión, un fanático dejó ver su molestia tras la derrota de los Cowboy Dallas ante San Francisco 49ers en la ronda divisional de la NFL y todo quedó grabado en video. En redes sociales comenzó a circular el video donde aparece un aficionado de los Cowboy Dallas luciendo un jersey de Doug Prescott, quien dejó ver su molestia por la decisión del quarterback en la última jugada del partido, la cual les quitó la posibilidad de empatar el marcador. El aficionado molesto lanzó un golpe a la pantalla de su televisión y después la tomó con sus brazos y la golpeó con la rodilla para después, ya inservible, dejarla caer al suelo. Eso no fue todo, ya que posteriormente, el aficionado tomó un adorno que estaba colgado en su pared, el cual mostraba un balón de fútbol americano con el escudo de los Cowboys y lo arrancó. Las otras personas presentes en el lugar solo se reían de la situación y bromeaban al respecto. Los Dallas Cowboys cayeron en el juego de ronda divisional de la NFL ante los San Francisco 49ers por un marcador de 19 a 12, quedándose nuevamente fuera de la pelea por el Super Bowl. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, activar la campanita de notificaciones y suscribirte para estar al tanto de lo que pasa en el mundo deportivo.